Las historias que aquí se presentan están basadas en hechos reales. Los nombres de los personajes han sido cambiados para proteger sus identidades. Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías. Ahora sí lo vas a seducir. ¿Por algo compraste este perfume tan caro? ¿Laurence? ¿Laurence, mi vida? ¿Estás dormido? Mira que compré un perfume nuevo y me lo puse donde más te gusta. ¿Laurence? Amor, hace cuánto no hacemos el amor. ¿Laurence? Anoche te estuve abrazando para que olieras mi nuevo perfume. Pero parece que te quedaste dormido. Ay, sí, mi amor. Estaba fuerte. Perdóname. Que huele muy rico, mi vida. Bueno, espero que no estés haciendo locuras con el dinero. ¿Eh? Bueno, pero Luisa, por Dios, ¿qué te pasa? Yo ya me tengo que ir y yo no puedo llegar oyendo así. No, 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 espérate. Yo te traigo una camisa que recién planché. Espérate. Por favor, si apúrate, mira la hora que... Perdón, perdón. ¿Cómo me pudiste hacer esto, Luisa? Por Dios. Dios mío. ¿Profesor? Pensé que no iba a venir. Espérate. Sofía, espérate, por favor, que los otros alumnos pueden entrar en cualquier momento. ¿Y ese perfume? Es mi nueva agua de colonia, espérate. ¿Ah, sí? Sí. ¿No sabía que te gustaban las esencias florales? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pase, por favor. Buenos días. ¿Cómo estás? Katari, vas a pensar que estoy loca. Pero esta falda es muy chiquita porque no me prestas mejor tu pantalón. ¿Chiquita? Si se te ve espectacular. A ver, amiga, ¿cuándo vas a terminar por entender que tienes un cuerpazo pegado ahí? ¿Y para qué? ¿Para qué si Lauren no me mira? ¿Para qué si no... Si ya no está enamorado de mí? Ay, sí, ya, 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 ya. Tú me dijiste que ibas a cambiar para reconquistarlo. Déjamelo a mí, mi amor. Ese hombre se va a enloquecer cuando te vea con ese camisón así todo pegadito que vamos a comprar hoy. Además, me dijiste que entrabas a trabajar acá para no acordarte de él las 24 horas del día. Las obsesiones déjamelas a mí que, Dios mío, ni novio tengo. Me siento tan perdida. Ay. Si de verdad cambias, tus problemas se van a terminar. Pero si lo haces y tu esposo no se da cuenta, o es ciego o es un verdadero idiota. Gracias por invitarme. Está bellísima tu casa. Bellísima. ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres comprobarlo? Sofía. ¿Qué? Tú sabes, yo soy un hombre casado. ¿Sí? No, ya no te puedo prometer nada. Yo no te estoy pidiendo que me prometas nada. ¿O sí? No, no. Pero... Pero necesito ser. ¿Qué? Pero yo sí... Yo sí te puedo prometer algo a cambio. Algo que hará que no te arrepientas de haber estado conmigo. ¿Sabes qué te voy a hacer? ¿Quieres ver? Luisa. Luisa, ¿estás ahí? Luisa, ¿qué pasa? Por Dios. ¡Ábreme! Ya voy en un segundo. ¿Qué pasó? ¿Por qué te encerraste? No, no, no. Es que puse llave y no me di cuenta. Hola. Hola, mi amiga. ¿Qué tienes? Estoy cansado, mi amor. No oye. ¿Y estás muy cansado? No, no tienes tantitas ganas de... Ay, perdóname. No, no puedo, mi amor. Estoy que me muero, de verdad. Ay, gracias. Quiero hablarte de dos cosas. Dime. La primera para avisarte que... conseguí empleo en un spa y hoy empecé a trabajar. Bueno, qué bueno, mi amor. No digo, no hace falta que trabajes, pero... Pues, ¿y eso qué está bien? Y la segunda es que estoy preocupada por nosotros, Laurence. Hace mucho no hacemos el amor, ya no me quieres. No, 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 no me digas eso. Claro que te quiero. Pues, mira, tú sabes que yo no tengo mucha experiencia que digamos, pero, pues, si tú quieres, podemos... Bueno, muy bien. Nos vemos mañana, gracias. Gracias, señor. Gracias. Por fin, solos. ¿Por qué no me llamaste ayer? Bueno, nada más fue porque... Sí, sí, me complicaron un poco las cosas. Ya sabes cómo es esto. Sí, qué lástima. ¿Tú te la perdiste? Pero, ¿sabes? ¿Podríamos... aprovechar el momento? Ya que todo el mundo se fue a trabajar. Mira, no, 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 creo que no me estás entendiendo muy bien. Sí, mi mujer descubrió esto que me hiciste. Ah. Y no pensé que a estas alturas de la vida estuvieras tan nervioso por lo que piensa tu mujer. No, no es que esté nervioso por lo que piensa mi mujer. Es que, mira, las cosas entre tú y yo ahorita se entiendo. Entre tú y yo. Esto es lo mejor que te ha podido pasar en la vida. Y tú sabes que tu esposa jamás te va a dar lo que yo te doy. ¿Qué vamos a hacer contigo, Luisa? Él llega a hablarte del asunto y tú ni siquiera le pones cuidado. ¿Cómo pretendes arreglar los problemas? No pude. Tenía tanta rabia. No quería hablar de infidelidades. Mucho menos después de escuchar a todas las clientas con sus experiencias sexuales. A ver, es que yo soy la única imbécil que no sabe seducir a un hombre. ¿Quién sabe con quién se habrá metido, Laurence? ¿Y qué clase de cosas estará haciendo? Bueno, eso no te debe importar en este momento. Pero si quieres hablar, hablamos ahora. En este momento tienes una cliente y es nueva. Tienes que atenderla bien. Pones ahí. Buenos días. Yo soy Luisa, su masajista. Pidió un masaje reductivo, ¿cierto? Así es. Hola, Luisa. Mucho gusto. Mi nombre es Sofía Tamayo. ¿Cómo le gusta el masaje? Fuerte. A mí todo me gusta fuerte. Bueno, voy a ponerme esto para que se relaje un poco. Me parece bien. Estoy muy interesada en mantener mi figura. Sí, claro. Igual no va a ser muy difícil. Tiene un cuerpo muy bonito. Gracias. Eso es lo que dice mi nuevo novio. ¿Sabe, Luisa? Él es un león haciendo el amor. Qué suerte. Yo le doy a él justamente lo que él quiere. ¿Y usted cómo lo sabe? Yo no te dino a nada de lo que le gusta a mi marido. Mira. Hay cosas que le gustan a los hombres. Cada uno tiene sus propias manías. Si las descubres y las practicas, créeme, los vuelves locos. Ay, qué rico. Listo, terminamos. Ya puede vestirse. Delicioso, Luisa. Gracias. Ay, ¿sabes? Mira, voy a ir un momentito al baño. ¿Me podrías esperar? Sí. Necesito hablar una cosita contigo. No, 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 no. Ay, Luisa. De verdad, muchísimas gracias por esperarme. ¿Usted? Mira, sinceramente me sentí muy contenta con el masaje. Espero que me atiendas tú porque pienso venir bastante seguido. Con mucho gusto. Mira. Quería darte esto. Para que te compres algo que prenda a tu marido. Tú, de verdad, Sofía, tú sí me... Tú me quieres matar, de verdad. No. Ah, sí. Para nada. Me gustas más vivo. ¿Ah, sí? ¿Y dónde aprendiste a hacer todo eso? ¿Te gusta? A mí también. Dios mío, es tardísimo. ¿Ah, sí? Sí, quedé de verme con mi mujer. Oh. Mira. Mira lo que tengo acá. Mira. Esta es mi tarjeta con mi celular. Espero que me llames ahora, ¿sí? Luisa. Luisa. ¿Ya te dormiste, mi amor? No pude llegar antes, mi amor. Perdóname. ¿Qué estoy haciendo, Dios mío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No. ¿Sofía Tamayo? No, no puede ser. Sí, diga. ¿Con quién hablo? ¿Sofía Tamayo? ¿Quién habla? ¿Qué es? ¿Qué es mi casa? ¿Tú tomaste tus decisiones? No, no puede ser. ¿Tu clienta? La misma, hasta le reconocí la voz. Pero, ¿y tú qué hiciste? ¿Qué le dijiste a tu marido? Nada. ¿Nada, Luisa? ¿Nada? ¿Cómo es posible que no seas capaz de reclamarle? Si tú no lo haces, yo sí lo voy a hacer, porque estoy cansada de verte sufrir. No, 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 es que yo sí voy a hacer algo. Es más, yo creo que hasta ahora ya debe estar llegando la tal Sofía Tamayo. Ay, ayer me la pasé muy bien con mi nuevo novio, ¿sabes? Nada más te digo, lo hicimos dos veces. ¿Y hace mucho que está con él? No, no, hace unos días. Él es mi maestro de inglés. Pero no lo voy a dejar escapar. Y lo más importante, Luisa, es que es como un león desaprovechado por su tonta esposa. ¿Y usted cómo hizo para conquistarlo? Eh, digo, es un hombre casado, ¿no? Bueno, cuéntame, Luisa. ¿Le compraste algo a tu marido para avivarlo, para prenderlo? Sí, pero a la hora de la hora no lo usé. Ah, ¿y eso por qué? ¿Es que acaso ya reaccionó? No, 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 ha reaccionado. ¿Sabe que me gustaría ser como usted? Tan segura, tan experimentada. Puedes aprender si quieres, Luisa. Yo ya te lo dije. Mira, lo que tienes que hacer es... descubrir la manía de tu marido. Sí, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea para descubrirla. Pero necesito que me ayude diciéndome algo. A ver. ¿Usted cómo le hace el amor a su novio? ¿Cuál es su manía? Ay, Luisa. Está bien. Te lo diré. ¿Y Lorenz? ¿Dónde está Lorenz? No, no está. Salió a caminar. ¿A caminar? Sí, me imagino a caminar, ¿cierto? Si quieres lo puedes esperar. No, no debe de tardar. Estamos trabajando en algo. ¿Cómo se nota que usted es amigo de él? Porque le cubre la espalda muy bien, ¿cierto? Definitivamente todos los hombres son iguales. ¿Cubrir? Perdón, no, no entiendo. Sí, soy su amigo. Me llamo James. Pues debería aconsejarlo porque yo soy amiga de Luisa y estoy aburrida de verla mal. ¿Pero le pasó algo? Pues sí. Bueno, no, 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 no le pasó nada. Pero ¿cómo no va a estar Marcy? Sí, Lorenz, lo único que hace en la vida es... Ay, qué pena con usted, pero yo no debería estarle contando estas cosas porque usted, pues, nada que ver, ¿cierto? Es que yo me volé del trabajo y vine a buscar a Lorenz porque quería hablar con él, pero por lo visto no está, ¿cierto? No. Eh, yo me voy porque me van a echar. ¿Quiere que la lleve? No, no. Ay, no, cómo me atreví a decirle todas esas cosas a semejante, guapo, y no aceptarle que me trajera. Es que definitivamente soy tonta, Dios mío, ¿qué estará pensando? Que estoy loca. Acabo de darle un masaje a Sofía Tamayo. ¿Eh? Me contó todo lo que hace con Lorenz. ¿Tú eres masoquista o qué, Luisa? No, yo quería que me contara los detalles. ¿Y sabes por qué, Cátaly? Porque yo voy a derrotarla con las mismas armas. Va a saber que yo le voy a hacer el amor a la Lorenz. De la misma manera como lo hace ella. No. No. ¿Te ves bellísima? Pues estoy mucho mejor de lo que parece, ¿sabes? ¿Quieres comprobarlo? ¿Quieres comprobarlo? Si quieres, puede que llegue tu esposa, ¿no? Bueno, sí. Sí, en realidad, sí. Puede ser. Ella vive aquí. En cualquier momento podría llegar, entonces. No, 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 entra. Además, no te vas a arrepentir de nada de lo que vamos a hacer. Porque ¿sabes qué es lo que te voy a hacer? Si quieres, sígueme. Hace tiempo que anda muy callada, ¿por qué? No creo que lo quiera saber. Claro que sí, me gustaría saber. Bueno, si a usted le gustaría, ¿no? Mi nuevo novio se largó. Hace una semana que no quiere nada conmigo, Luisa. Y lo peor de todo... es que me dejó por su tonta esposa. A lo mejor no es tan tonta. ¿Buscas a Luisa? Porque, pues, se acabó de ir. Hace unos días sale corriendo para verse con Laurence. No, no. No vine buscando a Luisa. Te vine a buscar a ti. ¿A mí? Sí. ¿Vamos a tomar algo? Bueno. Ya llegué. Luisa. ¿A qué? 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 Tome las mías. Ay, mira cómo da mil vueltas. Tu vida, tu vida y la mía. ¡Gracias!